Estados Unidos se pone como meta impulsar la inversión privada en Latinoamérica en 2020. Lo hace con la iniciativa América Crece, que prevé fomentar la inversión privada en la región. La Casa Blanca impulsa una iniciativa que nació en 2018, pero que inicialmente se centraba solamente en infraestructura de energía. Ahora se amplían estos horizontes porque, según la administración Trump, la región de Latinoamérica y el Caribe requiere una inversión anual de entre 100.000 y 150.000 millones de dólares. Sin embargo, esta inversión tiene un objetivo mayor que el desarrollo de la región. Invertir en esos países para que sea un crecimiento económico sostenible para el futuro, que sea uno en el cual permita a los países desarrollarse para que tengan un futuro para sus ciudadanos en sus países y que no tengan que buscar emigrar. La iniciativa llega después de que Washington firmara en julio un acuerdo con Guatemala para reducir el flujo migratorio de centroamericanos. Ese país se responsabiliza ahora de los casos de asilo que recibe Estados Unidos. El acto de presentación de América Crece estuvo presidido por los secretarios de Comercio y del Tesoro estadounidenses, así como por varios asesores del presidente Trump. Desde Latinoamérica acudieron una decena de ministros y viceministros de finanzas principalmente. Uno de ellos fue el de Panamá, que valoró la iniciativa así. Pero básicamente brindan algún tipo de retos desde un punto de vista de oferta laboral, de crecimiento económico y demás. Y creo que se fundamenta principalmente en eso. Aparte, obviamente, las razones políticas que cada país tiene en la región. Y yo creo que iniciativas como esta lo que deberían hacer es profundizar mucho más el crecimiento y el desarrollo económico en cada país puntualmente. El acto coincidió con la visita a la Casa Blanca del presidente saliente de Guatemala, Jimmy Morales. La administración Trump dijo querer agradecer así que fuera el primer mandatario centroaméricano en firmar un acuerdo de cooperación de asilo. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.